Siempre es importante la visita del Presidente de la Nación, siempre es un apoyo a nuestra gestión, es un apoyo que de alguna manera lo hemos sentido en el tránsito tal vez más difícil que atravesó la historia argentina, en la historia de la provincia, que fue el tránsito de la pandemia, y hoy con estos índices de recuperación y con esta Santa Fe de pie, también sentimos el acompañamiento del gobierno placer. ¿Hay otros proyectos importantes de reforma constitucional? Yo creo que todo lo que sea debatir el mejoramiento de la calidad institucional de la provincia de Santa Fe, ya sea por vía de una reforma constitucional o por vía de la revisión de algunas leyes que están en tratamiento en ambas cámaras, tanto en diputados como en senadores, es un síntoma y un signo de que hemos salido tal vez del momento más crítico que fue atender las necesidades sanitarias y alimentarias de la provincia, vuelvo a repetir, durante los dos años de pandemia, y hoy nos estamos dando estas otras discusiones que son tan importantes. Como vicegobernadora creo que tenemos una constitución que merece ser reformada, pero hay que ver que se den las circunstancias y en definitiva la discusión se va a dar en las cámaras como corresponde. Yo siempre digo y algo que digo y afirmo, las leyes, las construcciones normativas son hijas de su historia, y la historia hoy está reclamando modalidades legislativas diferentes y está reclamando también que contemos con insumos constitucionales diferentes. Entonces me parece que nuestras cámaras van a estar a la altura de las circunstancias y se van a dar esas decisiones.